Hay muchas formas de disfrutar de las riberas del Guadaira, una puede ser paseando, pero sin lugar a dudas una muy buena idea es a través de la bicicleta, del cicloturismo. Y de hecho este es el año de la bicicleta. Pues bien, comienzan las rutas cicloturistas por el Puente del Dragón y por toda la Vía Verde. Este pasado sábado más de 250 personas participaron en esta iniciativa que continuará en estos meses y hasta llegar al mes de mayo. Es la segunda ruta del tren en bicicleta que recorre la unión entre Alcalá y Carmona a través de la Vía Verde, rememorando el antiguo camino del Tren de los Panaderos. Es una iniciativa de las Delegaciones Municipales de Turismo y Agenda Local 21 que aprovechan estos senderos para promocionar el conocimiento del patrimonio artístico y natural y conectar con el medio ambiente a través del ocio. De hecho, estos grupos de amigos y familia que se reúnen para hacer cicloturismo realizan varias paradas donde pueden escuchar explicaciones del entorno, paradas por ejemplo en el Bosque del Vivero o en Gandul. El Ayuntamiento ha previsto así, hasta mediados de mayo, un total de cuatro subrutas temáticas que irán saliendo desde el Centro de Turismo Sostenible, además de una ruta general de más envergadura que será a mediados de mayo. Más información en la página www.ciudalcala.org o en la página www.complejoideal.com Pues muchas gracias por asistir y efectivamente nos encontramos aquí en el Centro de Educación de Turismo Sostenible para dar comienzo a la segunda subruta, lo que pasa que como la primera fue cancelada por consecuencia de las condiciones climatológicas, pues realmente la primera de un total de cuatro subrutas más lo que va a ser la ruta final, la ruta del dragón, que ya se hizo el año pasado. Esta iniciativa es una propuesta que al final sale de la Fundación de Alcalá y Nova, junto con el Ayuntamiento, más la cabalgata de los Reyes Magos y el Club Deportivo Romana. Y tiene por el objeto unir el ocio y el turismo, así como la cuestión de medio ambiente. Por eso es por lo que estoy yo aquí como responsable de la cuestión medioambiental. Para pasar a nuestra agenda les recordamos que todos los martes y miércoles de 10 a 12 de la noche podrán escuchar en el 107.7 de la FM en Radio Guadaira el programa relacionado con la Semana Santa, con toda la actualidad y los reportajes de la Semana Santa que llegará en unos días. Su programa es Entre Varales. Este próximo viernes, día 19, tiene lugar la representación teatral titulada Fugadas, con las actrices María Galeana y Berta Ojeda. Será en el Gutiérrez de Alba a partir de las 9 de la noche. Venta anticipada en la taquilla del Gutiérrez de Alba. Las taquillas permanecerán abiertas mientras queden entradas disponibles y solo se venderán cuatro entradas por persona. Este próximo domingo, día 21 de marzo, habrá una jornada de convivencia vecinal en la caseta municipal Pro Ayuda al Pueblo de Haití. Está organizada por la Federación de Vecinos y Jóvenes Vecinales. Habrá actuaciones en directo a partir de la una del mediodía, con comparsas, chirigotas y el grupo Static Move Music. Habrá también un ambigú para recaudar fondos. Este viernes, día 19, a las 7 y media de la tarde, tienen una cita con el Club de la Lectura Juvenil, con el placer de leer, porque se presenta la novela El Misterio del Norte, de Ariadna McAllen, una autora alcalareña. Será en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. La entrada es por invitación gratuita que pueden recoger en la Casa de la Cultura. Nos acercamos a la Semana Santa y el domingo 21 de marzo tiene lugar el Pregón de Semana Santa, este año a cargo de Antonio Risueño de la Luz. Será a las 12 de la mañana en el Gutiérrez de Alba. No se pierda en el sábado 20 de marzo a las 8 de la tarde el tradicional certamen de saetas Antonio Saavedra Salpicón, con la participación de la Banda de Música de Alcalá y destacados saeteros. Este encuentro cuenta con un homenaje a Alex Capataz Francisco Castillo Perea. Las entradas la pueden adquirir ya en la Casa de la Cultura. Animándoles a que disfruten de todo el entorno de las riberas del Guadaíra, de estos nuevos caminos. Por ejemplo, este camino llega desde lo que es el Parque Infantil de Oromana y sigue en adelante toda una zona nueva y de nuevas plantaciones. Pues animándoles a que vengan y que disfruten, nosotros nos despedimos hasta mañana a la misma hora. Recordándoles que hay una página web donde pueden obtener más noticia y es www.ciudadalcalá.org. El limón camina por gran vía, un triste escaparate en movimiento. La delicada mamá es el equilibrista, a punto de lesar el suelo. El limón, el limón, el limón, se muere en las bocas del metro. Solo suplica que la quieran por un rato, cada vez que sube a un coche nuevo. El limón, el limón, el limón, se muere en las bocas del metro. El limón, el limón, el limón. El limón, el limón, el limón, el limón. El limón, el limón. El limón, el limón. Gracias por ver el video